¿Os hemos traído al Museo Judío? 2500 lápidas y estelas, ¡ojo! Buenas tardes a todos chicos, comentaros que os hemos traído ahora dentro del museo que representa un poco el homenaje a todos los judíos asesinados nos hablan de 2500 losas y estelas que representan a todos los judíos asesinados en la época nazi Estamos dentro de la Catedral de Berlín la verdad es que es preciosa Después de pasar una mañana bastante intensa, la verdad es que caminando llevamos más de 8 kilómetros según la pulsera de Guillermo en Pasos hemos visto el museo de Pérgamo con la puerta de Ishtar lástima que el altar de Pérgamo esté ahora en construcción pero ha merecido mucho la pena, la verdad es que muy bonito y una precisidad de recordar tantos buenos momentos y luego nos hemos ido a ver la Catedral de Berlín hemos pagado también para ver la... ¿Has cortado o no? Sigo, sigo, sigo y ahora nos estamos yendo poco a poco hacia Alexanderplatz para ver justo toda la parte del este ver Nicolai Fiertel que es un barrio precioso y en una parada hemos entrado ahora en Radisson Blu en el Hotel Radisson Blu y quiero por favor que observéis y disfrutéis de esta maravillosa vista del ascensor rodeado de un acuario monumental y como no, como nos íbamos a traer a la plaza más característica de todo Berlín a la plaza de la parte este de Berlín con la hija de plástico la torre de la torre de la televisión calceteles para las sillas cariño, he pesado en comprarlo pero el precio que tenemos aquí no se ve, pero bueno, te lo digo son 45 euros por 4 calcetines para sillas lo hacemos en casa Estamos ahora en Hackesemark es uno de los barrios más bonitos de todo Berlín es el barrio judío y se caracteriza sobre todo por tener un montón de bares y restaurantes tiendecitas de bisutería, todo calles pequeñas llenas de muchas tiendas, muchos restaurantes también y vamos ahora a buscar una cafetería para tomarnos un buen espresso ahora después de comer Música 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 a toda la gente ahora berlinesa, de estudiantes que están tomando algo. Y justo así es como terminamos nuestro viaje de tres días en Berlín en el Checkpoint Charlie, en el museo del Checkpoint Charlie, justo en el paso que separaba la frontera norteamericana, aliada de la frontera soviética. Y bueno, como has visto, ha sido un viaje de mucho cachondeo, la verdad es que muy diferente a los que se ha acostumbrado a hacer con Carolina. Yo creo que sobre todo porque Carolina no estaba, que es la que pone las reglas, la estructura de todos los viajes. Pero bueno, nos pasamos muy bien. Para mí fue personalmente un viaje de muchos recuerdos porque viví un año estudiando allí en Berlín. Fue para mí uno de los mejores años de mi vida y conozco la ciudad, pues la verdad es que bastante bien. Y habéis podido también conocer a mis dos mejores amigos, a Victoria Guillermo, que como veis son muy cachondos y me hicieron reír mucho. No me dejaron hacer bien el vídeo, pero lo pasamos genial. Espero que os haya gustado y nos vemos ya dentro de muy pronto en el próximo viaje. ¡Suscríbete al canal!